Así es amigos, una de las regularidades tecnológicas ha confirmado el nombre de GoPro a la Hero 12 Black. ¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde vamos a traer a ustedes una noticia que en realidad no es una noticia reciente, sino que fue hace varias semanas atrás, concretamente el día 29 de mayo pasado. Y es que se trata precisamente de una de las regularizaciones que se realizan en cambio a las cámaras tecnológicas. Y parece ser que una de las regulaciones hay algo que me llamó la atención, y es que se ha confirmado tempranamente a la GoPro Hero 12 Black. ¿Y cómo supo que va a haber una GoPro Hero 12? Pues la prueba definitiva está en el pantallazo por parte de la Autoridad Regulatoria y de Telecomunicaciones y de Gobierno Digital de los Emiratos Árabes Unidos, o TDRA por sus siglas en inglés. Según publicado por la cuenta de Twitter, Makul Sharma ha confirmado que la GoPro Hero 12 ya está en camino. Está registrado el nombre de la cámara, el nombre de la empresa manufacturada, y el nombre del modelo en específico, que en este caso es el CPST-1. Y la parte más importante es que si nos fijamos en el nombre donde dice Market Name, o nombre de marketing, dice claramente que es una cámara, entre paréntesis, Hero 12 Black. Entonces significa que la GoPro Hero 12 ya fue registrada oficialmente en la Autoridad Regulatoria de Telecomunicaciones y de Gobierno Digital de los Emiratos Árabes Unidos. Y además hay un detalle que seguramente los va a llamar la atención, porque Makul Sharma, quien es el encargado, el responsable de descubrir esta información, ha confirmado, o quizás lo más probable, según dice, que la GoPro Hero 12 van a tener un cambio en la pantalla trasera. Porque según dice él, que lo más probable es que vamos a tener una pantalla Edge to Edge. ¿Qué significa? Dirán algunos que la pantalla va a ser de punta a punta. Entonces lo que hice fue imaginando cómo sería la GoPro Hero 12 con una pantalla de punta a punta. Y este es el diseño que hemos creado por parte de NBC Televisión Chile de cómo se vería la GoPro Hero 12 si tuviéramos una pantalla Edge to Edge. Y se imaginan tener una de esas tecnologías, sería espectacular. Pero ojo, no solamente eso, sino que también estaríamos hablando no de una cámara, sino que algunas cámaras GoPro, porque según dice en su cuenta de Twitter del mismo usuario, asegura de que se trataría de una serie de la Hero 12. Lo más probable es que pasaría si va a lanzar la Hero 12 Black, o también la Hero 12 Black Mini, o por supuesto podría ser la GoPro Max 2, que recordemos el año pasado Nick Woodman había anunciado de que iba a lanzar cuatro cámaras GoPro, algo que no ocurrió porque se lanzaron solo tres, que era la Hero 11 Black, la Hero 11 Black Creator Edition y la Hero 11 Black Mini. Y la Max 2 no está. Así que lo más probable es que este año sí o sí podríamos ver una Max 2, o también más series de la GoPro Hero 12. Esperemos que así sea. Por lo demás, es todo lo que tiene la información. Por ahora no hay informaciones extra al respecto, ni especificaciones, ni nada. Lo que sí está claro es que la autoridad digital de los Emiratos Árabes Unidos ya tienen registrada el nombre Hero 12, que pronto ya va a estar en desarrollo. Y esperemos en unos meses más cuando aparezcan las primeras imágenes de filtraciones de esta nueva cámara, que yo estoy seguro que esas van a aparecer cuando termine agosto. Eso te lo doy por escrito. Y bueno, eso es todo lo que tenemos esta información. Esperemos que les haya gustado este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal de YouTube. Nosotros nos volveremos a encontrar hasta el próximo video, si Dios quiere. Chau, chau.